La dama de picas de Alexander Sergeyevich Pushkin La dama de picas significa malevolencia secreta, novísimo tratado de cartomancia. Capítulo 1 En los días de lluvia se solían reunir a menudo y, que Dios les perdone, apostaban así en la jugada y a veces ganaban, apuntaban con tiza las deudas. De este modo ocupaban en los días de lluvia su tiempo. Un día, en casa del oficial de la guardia Narumov, jugaban a las cartas. La larga noche de invierno pasó sin que nadie lo notara. Se sentaron a cenar pasadas las cuatro de la mañana. Los que habían ganado comían con gran apetito. Los demás permanecían sentados ante sus platos vacíos con aire distraído. Pero apareció el champán. La conversación se animó y todos tomaron parte en ella. —¿Qué has hecho, Surin? —preguntó el amo de la casa. —Perder, como de costumbre. He de admitir que no tengo suerte. Juego sin subir las apuestas. Nunca me acaloro. No hay modo de sacarme de quicio. Y, de todos modos, sigo perdiendo. —¿Y alguna vez no te has dejado llevar por la tentación ponerlo todo a una carta? —Me asombró tu firmeza. —Pues ahí tenéis a Germán —dijo uno de los presentes señalando a un joven oficial de ingenieros. —Jamás en su vida ha tenido una carta en las manos. Nunca ha hecho ni un paroli. Y, en cambio, se queda con nosotros hasta las cinco a mirar cómo jugamos. —Me atrae mucho el juego —dijo Germán—. Pero no estoy en condiciones de sacrificar lo imprescindible con la esperanza de salir sobrado. —Germán es alemán. Cuenta su dinero. Eso es todo —observó Tomsky. —Pero si hay alguien a quien no entiendo es a mi abuela, la condesa Anna Fedotovna. —¿Cómo? ¿Quién? —exclamaron los contretulios. —No me entra en la cabeza —prosiguió Tomsky. —¿Cómo puede ser que mi abuela no juegue? —¿Qué tiene de extraño que una vieja ochentona no juegue? —dijo Narumov. —¿Pero no sabéis nada de ella? —No, de verdad, nada. —No, pues escuchad. Debéis saber que mi abuela, a unos sesenta años, vivió en París e hizo allí auténtico furor. La gente corría tras ella para ver a la Venus moscovita. Richelieu estaba prendado de ella y la abuela asegura que casi se pegó un tiro por la crueldad con que ella lo trató. En aquel tiempo las damas jugaban al faraón. Cierta vez, jugando en la corte, perdió bajo palabra con el duque de Orleans, no sé qué suma inmensa. La abuela, al llegar a casa, mientras se despegaba los lunares de la cara y se desataba el miriñaque, le comunicó al abuelo que había perdido en el juego y le mandó que se hiciera cargo de la deuda. Por cuanto recuerdo, mi difunto abuelo era una especie de mayordomo de la abuela. La temía como el fuego y, sin embargo, al oír la horrorosa suma, perdió los estribos. Se trajo el libro de cuentas y, tras mostrarle que en medio año se habían gastado medio millón y que ni su aldea cercana a Moscú ni la de Saratov se encontraban en las afueras de París, se negó en redondo a pagar. La abuela le dio un bofetón y se acostó sola en señal de enojo. Al día siguiente, mandó llamar a su marido con la esperanza de que el castigo doméstico hubiera surtido efecto, pero lo encontró en Colume. Por primera vez en su vida, la abuela accedió a entrar en razón y a dar explicaciones. Pensaba avergonzarlo y se dignó a demostrarle que había deudas y deudas, como había diferencia entre un príncipe y un carretero. Pero ni modo. El abuelo se había sublevado y seguía en su trance. La abuela no sabía qué hacer. Ana Fedotopna era amiga íntima de un hombre muy notable. ¿Habréis oído hablar del conde Saint Germain, de quien tantos prodigios se cuentan? Como sabréis, se hacía pasar por el judío errante, por el inventor del elixir de la vida, de la piedra filosofal y de muchas cosas más. La gente se reía de él tomándolo por un charlatán, y Casanova, en sus memorias, dice que era un espía. En cualquier caso, a pesar de todo el misterio que lo envolvía, Saint Germain tenía un aspecto muy distinguido y en sociedad era una persona muy amable. La abuela, que lo sigue venerando hasta hoy y se enfada cuando hablan de él sin el debido respeto, sabía que Saint Germain podía disponer de grandes sumas de dinero y decidió recurrir a él. Le escribió una nota en la que le pedía que viniera a verla de inmediato. El estrafalario viejo se presentó al punto y halló a la dama sumida en una horrible pena. La mujer le describió el bárbaro proceder de su marido en los tonos más negros, para acabar diciendo que depositaba todas sus esperanzas en la amistad y en la amabilidad del francés. Saint Germain se quedó pensativo. Yo puedo proporcionarle esta suma, le dijo. Pero como sé que usted no se sentiría tranquila hasta no resarcirme la deuda, no querría yo abrumarla con nuevos quebraderos de cabeza. Existe otro medio, puede usted recuperar su deuda. Pero, mi querido conde, le dijo la abuela, si le estoy diciendo que no tenemos nada de dinero. Ni falta que le hace, replicó Saint Germain, tenga la bondad de escucharme. Y entonces le descubrió un secreto por el cual cualquiera de nosotros daría lo que fuera. Los jóvenes jugadores redoblaron su atención. Tomsky encendió una pipa, dio una bocanada y prosiguió su relato. Aquel mismo día la abuela se presentó en Versalles. Oye, de la reina. El duque de Orleans llevaba la banca. La abuela le dio una vaga excusa por no haberle satisfecho la deuda. Para justificarse se inventó una pequeña historia y se sentó enfrente apostando contra él. Eligió tres cartas. Las colocó una tras otra. Ganó las tres manos y recuperó todo lo perdido. Por casualidad, dijo uno de los contertulios. Esto es un cuento, observó Germain. No serían cartas marcadas, añadió un tercero. No lo creo, respondió Tomsky con aire grave. ¿Cómo? dijo Narumov. ¿Tienes una abuela que acierta tres cartas seguidas y hasta ahora no te has hecho con su cabalística? ¿Qué más quisiera? repuso Tomsky. La abuela tuvo cuatro hijos, entre ellos a mi padre. Los cuatro son unos jugadores empedernidos y a ninguno de los cuatro les ha revelado su secreto, aunque no les hubiera ido mal, como tampoco a mí conocerlo. Pero oíd lo que me contó mi tío, el conde Ivan Ilish, asegurándome por su honor la veracidad de la historia. El difunto Tchaplitsky, el mismo que murió en la miseria después de haber despilfarrado sus millones, cierta vez en su juventud, y si no recuerdo mal, con Zorik, perdió cerca de 300.000 rublos. El hombre estaba desesperado. La abuela, que siempre había sido muy severa con las travesuras de los jóvenes, esta vez parece que se apiadó de Tchaplitsky. Le dio tres cartas para que las apostara una tras otra y le hizo jurar que ya no jugaría nunca más. Tchaplitsky se presentó ante su ganador. Se pusieron a jugar. Tchaplitsky apostó a su primera carta 50.000 y ganó. Hizo un paroli y lo dobló en la siguiente jugada y así saldó su deuda y aún salió ganando. Pero a su hora de irse a dormir ya son las seis menos cuarto. En efecto, ya amanecía. Los jóvenes apuraron sus copas y se marcharon. Capítulo 2 La vieja condesa se hallaba en su tocador ante el espejo. La rodeaban tres doncellas. Una sostenía un tarro de arrebol, otra una cajita con horquillas y la tercera una alta cofia con cintas de color de fuego. La condesa no pretendía en lo más mínimo verse hermosa. Su belleza hacía tiempo que se había marchitado, pero conservaba todos los hábitos de sus años jóvenes. Seguía rigurosamente la moda de los 70 y se vestía con la misma lentitud, con el mismo esmero de hace 60 años. Junto a la ventana se sentaba ante su labor una señorita, su pupila. Buenos días, Grand Maman. Dijo al entrar un joven oficial. Bonjour, mademoiselle Lissé. Grand Maman. He venido a pedirle un favor. ¿Qué, Paul? Quisiera presentarle a uno de mis compañeros para que lo invite usted a su baile el viernes. Tráelo directamente a la fiesta y allí me lo presentas. Estuviste ayer en casa de... Cómo no, fue una fiesta muy alegre. Bailamos hasta las 5. Jeletskaya estuvo encantadora. ¿Qué dices, querido? Que tiene de encantadora esa muchacha. Ni comparar con su abuela a la princesa Daría Petrovna. Por cierto, la princesa Daría Petrovna se verá muy envejecida. Cómo envejecida, respondió distraído Tomsky. Si se murió, hará unos 7 años. La señorita levantó la cabeza e hizo una señal joven. Este recordó que a la vieja condesa le ocultaban la muerte de las mujeres de su edad y se mordió el labio. Pero la condesa escuchó la noticia, nueva para ella, con gran indiferencia. Ha muerto, dijo. Y yo sin saberlo, pues cuando nos hicieron damas de honor a las dos, su majestad, y por centésima vez empezó a contar la anécdota a su nieto. Bien, Paul, dijo luego, ahora ayúdame a levantarme. Lisa, ¿dónde está mi tabaquera? La condesa se dirigió con sus doncellas detrás del biombo para acabar de arreglarse y Tomsky se quedó con la señorita. ¿A quién le quiere presentar? preguntó en voz baja Elisabetta Ivanovna. A Narumov, ¿lo conoce? No, ¿es militar o civil? Militar. ¿Ingeniero? No, de caballería. ¿Y por qué ha creído usted que era ingeniero? La señorita se rió, pero no dijo ni palabra. Paul, gritó la condesa desde atrás del biombo, mándame alguna novela nueva, pero por favor, que no sea de las de ahora. ¿Cómo es eso, gran mamá? Quiero decir una novela en la que el héroe no estrangule a su padre o a su madre, y en la que no haya ahogados. Tengo un pánico terrible a los ahogados. Novelas así hoy ya ni existen. ¿No querrá una novela rusa? Pero es que hay novelas rusas. Pues mándame una, querido. Te lo ruego, mándamela. Le ruego que me excuse, gran mamá. Tengo prisa. Perdone, Elisabetta Ivanovna, pero ¿por qué ha pensado usted que Narumov era ingeniero? Y Domsky abandonó el tocador. Elisabetta Ivanovna se quedó sola, abandonó su labor y se puso a mirar por la ventana. Al poco, a un lado de la calle, desde la casa de la esquina, apareció un joven oficial. Un rubor cubrió las mejillas de la señorita, que retornó a su labor e inclinó la cabeza hasta la misma trama. En este momento entró la condesa, ya del todo arreglada. —Lisa —se dirigió la señorita—, manda que enganchen la carroza, vamos a dar un paseo. Lisa se levantó y se puso a recoger su labor. —Pero por Dios, chiquilla, esta sorda —gritó la condesa—, manda que enganchen cuanto antes la carroza. Ahora mismo —respondió con voz que de la señorita y echó a correr hacia el recibidor. Entró un sirviente y entregó a la condesa unos libros de parte del príncipe Pavel Aleksandrovich. —Bien, que le den las gracias —dijó la condesa—. —Lisa, Lisa, pero ¿a dónde vas corriendo? —A vestirme. —Ya tendrás tiempo, chiquilla, siéntate aquí. Abre el primer tomo, lee en voz alta. La señorita tomó el libro y leyó varias líneas. —Más alto —dijo la condesa—. —¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Has perdido la voz o qué? —Espera, acércame al banco un poco más. —Más cerca. —Lisaveta Ivanovna leyó dos páginas más. La condesa bostezó. —Deja ese libro —dijo—. —¡Qué estupidez! Devuélvele eso al príncipe Pavel y di que se lo agradezcan de mi parte. —Pero, ¿qué pasa con la carroza? —Ya está lista —dijo Elisaveta Ivanovna lanzando una mirada hacia la ventana. —¿Y qué haces que no estás vestida? —dijo la condesa. —Siempre hay que esperarte, chiquilla. Esto resulta insoportable. Lisa corrió a su habitación. No pasaron ni dos minutos que la condesa se puso a tocar la campanilla con todas sus fuerzas. Las tres doncillas entraron corriendo por una puerta y el ayuda de cámara por otra. —¿Qué pasa que no hay modo de que vengáis cuando se os llame? —Les dijo la condesa—. Decidle a Elisaveta Ivanovna que la estoy esperando. Entró Elisaveta Ivanovna con la capa y el sombrero. —Por fin, muchacha —dijo la condesa—. ¿Qué emperifollada? ¿Para qué? ¿A quién quieres engatusar? ¿Y el tiempo qué tal? Parece que hará viento. —De ningún modo, excelencia. Todo está en calma —replicó el ayuda de cámara. —Siempre habláis sin ton y son. Abrí de la ventanilla lo que yo decía, asediento y helado. Que desenganche en la carroza. No vamos a salir. Lisa, ¿te está bien por disfrazarte tanto? —¡Qué vida! —pensó Elisaveta Ivanovna. En efecto, Elisaveta Ivanovna era una criatura desdichada. Amargo sabe el pan. Ajeno, dice Dante. Y pesado los escalones de una casa extraña. ¿Y qué es mejor que la pobre pupila de una vieja aristócrata para conocer la amargura de la dependencia? La condesa no tenía mal corazón, por supuesto, pero era antojadiza, como toda mujer mimada por la alta sociedad. Avara y llena de frío egoísmo, como toda la gente mayor, que tras haber agotado en su tiempo el amor, hoy vive de espaldas al presente. Participaba en todas las vanidades del gran mundo. Asistía a los bailes, donde se sentaba en un rincón con la cara pintada y vestida a la vieja moda, igual que un ornamento deforme e imprescindible del salón. Los invitados al llegar se le acercaban entre profundas reverencias, como si lo mandara el ceremonial. Pero luego ya nadie se ocupaba de ella. Recibía en su casa a toda la ciudad, observando la más rigurosa etiqueta y no reconocía a nadie por la cara. Su numerosa servidumbre, que engordaba y encanecía en su antesala y en el cuarto de las doncellas, hacía lo que le venía en gana y desplumaba a cual más a la molbunda anciana. Elizabeth Ivanovna era la mártir de la casa. Ella servía el té y recibía las reprimendas por el excesivo gasto de azúcar. Leía en voz alta las novelas y era la culpable de todos los errores del autor. Acompañaba a la vieja en sus paseos y respondía del tiempo y por el estado del empedrado. Se le había asignado un sueldo que nunca le acababan de pagar. En cambio, se le exigía que fuera vestida como todas, es decir, como muy pocas. En sociedad desempeñaba el papel más lamentable. Todos la conocían, pero nadie notaba su presencia. En las fiestas solo bailaba cuando faltaba alguien para un vis-a-vis y las damas se la llevaban del brazo siempre que, para recomponer algo de sus atuendos, debían ir al tocador. Tenía mucho amor propio, se apercibía vivamente de su condición y miraba a su alrededor esperando con impaciencia a su salvador. Pero los jóvenes calculadores, en su despreocupada vanidad, no le prestaban atención, aunque Elisabetta Ivanovna era cien veces más hermosa que las descaradas y frías muchachas cazaderas en cuyo derredor aquellos revoloteaban. ¿Cuántas veces, tras abandonar imperceptiblemente el aburrido y suntuoso salón, se retiraba a llorar a su modesto cuarto con un biombo empapelado, una cómoda, un pequeño espejo y una cama pintada, y donde la vela de cebo ardía mortesina sobre una palmatoria de bronce? En cierta ocasión, esto sucedía a los dos días de la velada descrita al comienzo del relato y una semana antes de la escena en que nos hemos detenido. Elisabetta Ivanovna, sentada junto a la ventana con su bastidor, miró casualmente a la calle y vio a un joven oficial de ingenieros que inmóvil mantenía fija la mirada en su ventana. La joven bajó la cabeza y retornó a su labor. Al cabo de cinco minutos miró de nuevo. El joven oficial seguía en el mismo lugar. Como no tenía costumbre de coquetear con cualquier oficial, dejó de mirar al exterior y estuvo bordando cerca de dos horas sin levantar la cabeza. Llamaron a comer. La joven se levantó, comenzó a recoger el bastidor y al echar un vistazo casual a la calle, de nuevo vio al oficial. El hecho le pareció bastante extraño. Después de comer, se acercó la ventana con sensación de cierto desasosiego, pero el oficial ya no estaba y se olvidó de él. Al cabo de dos días, al salir con la condesa a tomar la carroza, lo vio de nuevo. Estaba justo delante del portal, con la cara cubierta con un cuello de piel de castor. Sus ojos negros centelleaban bajo el gorro. Elisabetta Ivanovna, ella misma sin saber por qué, se asustó y subió a la carroza con un temblor inexplicable. Al regresar a casa, corrió a la ventana. El oficial estaba donde siempre, con la mirada fija en ella. La joven se apartó, venciendo la curiosidad, turbada por un sentimiento completamente nuevo para ella. Desde entonces, no había día en que el joven, a la misma hora, no apareciera bajo las ventanas de la casa. Entre ambos, se estableció una relación inadvertida. Sentada junto a su labor, ella notaba su llegada, levantaba la cabeza y lo miraba cada vez más largo rato. El joven parecía estarle agradecido por ello. La muchacha, con la aguda mirada de la juventud, veía como un repentino rubor cubría las pálidas mejillas del oficial cada vez que sus miradas se encontraban. Al cabo de una semana, ella le sonrió. Cuando Tomsky vino a pedir permiso a la condesa para presentarle a su amigo, el corazón de la pobre muchacha latió con fuerza. Pero, al enterarse de que Narumov no era un oficial de ingeniero, sino de caballería, lamentó que con aquella indiscreta pregunta hubiera descubierto al alocado Tomsky su secreto. German era hijo de un alemán afincado en Rusia que había dejado a su hijo un pequeño capital. Firmemente convencido como estaba de la necesidad de afianzar su independencia, German no tocaba siquiera los intereses del dinero, vivía de su paga y no se permitía el menor de los caprichos. Pero dado su carácter reservado y ambicioso, sus compañeros rara vez tenían ocasión de burlarse de su desmedido sentido del ahorro. Era un hombre de fuertes pasiones y con una desbocada imaginación, pero su entereza lo había salvado de los acostumbrados extravíos de la juventud. Así, por ejemplo, siendo en el fondo de su alma un jugador, nunca había tocado unas cartas, pues se estimaba que su fortuna no le permitía, como solía decir, sacrificar lo imprescindible con la esperanza de salir sobrado. Y entre tanto, se pasaba noches enteras en torno a las mesas de juego y seguía con frenesí febril cada una de las evoluciones de la partida. La anécdota de las tres cartas impresionó poderosamente su imaginación y en toda la noche no le salió de la cabeza. ¿Qué pasaría si la vieja condesa me descubre su secreto? Pensaba en la tarde del día siguiente vagando por Petersburgo. O si me indica las tres cartas de la suerte. ¿Por qué no puedo yo probar fortuna? ¿Podría presentarme a ella, ganarme su favor, tal vez convertirme en su amante? Aunque para todo esto se necesita tiempo. Y la vieja tiene 87 años. Puede morirse en una semana. O dentro de dos días. ¿Y la historia misma? ¿Se puede creer en ella? No. Las cuentas claras, la moderación y el amor al trabajo. Estas son mis tres cartas de la suerte. Esto es lo que triplicará, lo que multiplicará por siete mi capital y me permitirá alcanzar el sosiego y la independencia. Pensando de ese modo se encontró en una de las calles principales de Petersburgo, ante una casa de estilo antiguo. El paseo estaba abarrotado de coches. Las carrozas se detenían una tras otra ante el iluminado portal. De ellas a cada instante asomaba o la esbelta pierna de una bella joven o una estruendosa bota. Ya una media a rayas, ya los botines de un diplomático. Abrigos de piel y capotes se deslizaban ante un majestuoso portero. German se detuvo. —¿De quién es esta casa? —preguntó al guardia de la garita de la esquina. —De la contesa —contestó el de la garita. German se estremeció. De nuevo en su imaginación se dibujó la asombrosa historia. Se puso a rondar junto a la casa pensando en su dueña y en su mágico don. Regresó tarde a su humilde rincón. Tardó mucho en dormirse. Y cuando le venció el sueño, se le aparecieron unas cartas. Una mesa verde, montañas de billetes y montones de monedas. Tiraba una carta tras otra, doblaba las apuestas con decisión, ganaba sin parar. Recogía el oro a manos llenas y atestaba de billetes los bolsillos. Al despertar, tarde ya, suspiró ante la pérdida de su fantástica fortuna. Se marchó a vagar de nuevo por la ciudad y otra vez se encontró ante la casa de la condesa. Al parecer, una fuerza invisible lo atraía hacia el lugar. Se detuvo y se puso a mirar a las ventanas. En una de ellas vio una cabecita de cabellos morenos, inclinada seguramente sobre algún libro o una labor. La cabecita se alzó. German vio un rostro fresco y unos ojos negros. Aquel instante decidió su suerte. Capítulo 3 No había tenido tiempo Elisabetta Ivanovna de quitarse la capa y el sombrero que ya la condesa la había mandado llamar para ordenarle que engancharan de nuevo los caballos. En el preciso momento en que dos lacayos levantaban a la vieja y la introducían a través de las portesuelas en la carroza, Elisabetta Ivanovna vio junto a la misma rueda a su ingeniero. Él la hació de la mano. Ella no pudo reaccionar del susto y el joven desapareció. En la mano de la muchacha quedó una carta. La escondió dentro del guante y durante todo el paseo ni vio ni oyó nada. En la carroza la condesa tenía la costumbre de hacer preguntas sin parar. ¿Quién es ese que se ha cruzado con nosotros? ¿Cómo se llama este puente? ¿Qué dice ese anuncio? En esta ocasión Elisabetta Ivanovna contestaba sin tonizón y a destiempo las preguntas y enojó a la condesa. ¿Qué te ocurre, chiquilla? ¿O es que te ha dado un pasmo? ¿Qué pasa? ¿No me oyes o no me entiendes? Gracias a Dios que no soy tartamuda ni he perdido la razón. Elisabetta Ivanovna no la escuchaba. De regreso a casa corrió a su cuarto, sacó del guante la carta, no estaba sellada. Elisabetta Ivanovna la leyó. La nota contenía una declaración de amor, unas palabras tiernas, respetuosas y tomadas letra por letra de una novela alemana. Pero Elisabetta Ivanovna no sabía alemán y quedó muy satisfecha. Y sin embargo la carta que ella había aceptado la dejó sumamente preocupada. Era la primera vez que entablaba una relación secreta y estrecha con un hombre joven. El atrevimiento de éste la horrorizaba. Se reprochaba su imprudente conducta y no sabía qué hacer. Dejar de sentarse junto a la ventana y, con su desdén, enfriar en el joven oficial su afán de proseguir con el acoso. Devolverle la carta o bien responderle en tono frío y decidido. No tenía a quien pedir consejo, ni una amiga o mentora. Elisabetta Ivanovna optó por contestar. Se sentó a la mesa del escritorio, tomó pluma y papel y se puso a pensar. Comenzó la carta varias veces y la rompió otras tantas. Unas su tono le parecía demasiado condescendiente, otras en exceso cruel. Por fin logró escribir varias líneas de las que se sintió satisfecha. —Estoy convencida de que sus intenciones son honestas —escribía— y que con este paso irreflexivo no ha querido usted ofenderme. Pero nuestro trato no debería dar comienzo de este modo. Le devuelvo la carta esperando no tener motivos para lamentar en el futuro una inmerecida falta de respeto por su parte. Al día siguiente, al ver pasar a Germán, Germán, Elisabetta Ivanovna se levantó abandonando su labor, entró en la sala, abrió la ventanilla y, confiando en la destreza del joven oficial, arrojó la carta a la calle. Germán se lanzó hacia el lugar, recogió el sobre y entró en una confitería. Arrancando el sello, encontró su carta y la respuesta de Elisabetta Ivanovna. Era justo lo que esperaba y, muy absorto, en su intriga regresó a su casa. Tres días después, una mamacel jovencita y de ojos vivarachos trajo de una tienda de modas una nota para Elisabetta Ivanovna. Esta la abrió preocupada temiendo encontrarse con algún pago que le reclamaban, pero, de pronto, reconoció la letra de Germán. —Se ha equivocado usted, jovencita —dijo. Esta nota no es para mí. —No, es para usted, seguro —respondió la valiente chica sin esconder una sonrisa maliciosa. Tenga la bondad de leerla. Elisabetta Ivanovna recorrió la hoja de papel. Germán le pedía una cita. —No puede ser —dijo Elisabetta Ivanovna, asustada tanto por lo apremiante de la petición como por el método empleado para hacerla. —Seguro que no es para mí —y rompió la carta en pequeños pedacitos. —Si no era para usted, entonces, ¿por qué ha roto la carta? —dijo la mademoiselle. —Se la habría devuelto a quien la ha mandado. —Le ruego, jovencita —replicó Elisabetta Ivanovna, ruborizándose ante aquella observación —que en adelante no me traiga más notas. Y a quien la envía, dígale que debería darle vergüenza. Pero Germán no se dio por vencido. Elisabetta Ivanovna, de un modo o de otro, recibía notas suyas cada día. Ya no eran cartas traducidas del alemán. Germán las escribía e inspirado por la pasión hablaba con sus propias palabras. En ellas se expresaba tanto lo irrenunciable de su deseo como el desorden de su desboca de imaginación. Elisabetta Ivanovna abandonó la idea de devolver las cartas. Se embriagaba con ellas. Comenzó a contestarlas y sus notas por momentos se tornaban más largas y más tiernas. Por fin le arrojó por la ventanilla la carta siguiente. —Hoy se celebra un baile en casa del embajador de... —La condesa irá. Nos quedaremos hasta las dos. He aquí la ocasión para verme a solas. En cuanto la condesa se haya marchado, lo más probable es que los sirvientes también se vayan. En el saguán se queda el conserje, pero acostumbrará a encerrarse en su cuartucho. Venga usted hacia las once y media. Diríjase directamente a la escalinata. Si se encuentra alguien en el recibidor, pregunte usted si la condesa está en casa. Le dirán que no. —¿Y qué le vamos a hacer? Deberá usted marcharse. Pero es probable que no encuentre usted a nadie. Las doncellas se recluyen, todas en su alcoba. Del recibidor diríjase hacia la izquierda. Siga todo recto hasta el dormitorio de la condesa. Allí, tras el biombo, verá usted dos pequeñas puertas. La de la derecha da al despacho, donde la condesa no entra nunca. La de la izquierda, un pasillo. Allí verá una estrecha escalera de caracol. La escalera conduce a mi cuarto. Germán se estremecía como un tigre, en espera del momento señalado. A las diez de la noche ya se encontraba ante la casa de la condesa. El tiempo era horroroso. Aullaba el viento. Una nieve húmeda caía a grandes copos. Las farolas ardían mortecinas. Las calles estaban desiertas. De vez en cuando se arrastraba un coche de alquiler con su flaco jamelgo en busca de algún cliente rezagado. Germán permanecía de pie, solo con su levita, sin notar ni el viento ni la nieve. Por fin apareció la carroza de la condesa. Germán vio cómo los lacayos sacaron a la encorvada dama llevándola del brazo, envuelta en un abrigo de Marta Sevelina, y cómo tras ella, cubierta por una capa liviana, con la cabeza adornada de flores naturales, se deslizó su pupila. Se cerraron las portezuelas. La carroza arrancó pesadamente por la flácida nieve. El conserje cerró la puerta. La luz de las ventanas se apagó. Germán echó a andar junto a la casa vacía. Se acercó a una farola, miró el reloj. Eran las once y veinte. Se quedó junto a la farola, con los ojos clavados en la aguja del reloj, esperando que transcurrieran los minutos restantes. Justo a las once y media, Germán pisó el porche de la condesa y subió al saguán brillantemente iluminado. El conserje no estaba. Germán subió corriendo por la escalinata, abrió la puerta y vio a un criado que dormía bajo la lámpara en un sillón vetusto y manchado. Con paso ligero y firme, Germán pasó junto a aquel. El salón y el recibidor estaban a oscuras. La lámpara los iluminaba débilmente desde la entrada. Germán entró en el dormitorio. En el rincón de los íconos, repleto de imágenes antiguas, ardía tenue una lamparilla de oro. Unos desteñidos sillones y divanes damasquinos, con cojines de plumas y dorados desgastados, se disponían en triste simetría junto a las paredes cubiertas de seda china. En una de ellas colgaba dos retratos pintados en París por Madame Lebrun. Un cuadro representaba a un hombre de unos cuarenta años, sonrosado y grueso, con uniforme verde claro y una estrella. El otro, a una joven belleza de nariz aigleña, las sienes peinadas hacia arriba y una rosa en el empolvado cabello. Por todas partes asomaban pastorcillas de porcelana, un reloj de mesa obra del célebre Leroy, cofrecillos, yoyos, abanicos y diversos juguetes de señora inventados a finales del siglo pasado, a la par que el globo de los Montgolfier y el magnetismo de Mesmer. Germán se dirigió detrás del biombo. Tras éste se encontraba una pequeña cama de hierro. A la derecha se veía una puerta que conducía al despacho, a la izquierda otra que daba un pasillo. Germán la abrió y vio la estrecha escalera de caracol que conducía al cuarto de la pobre pupila, pero regresó y entró en el oscuro despacho. El tiempo pasaba lentamente. Todo estaba en silencio. En el sanón sonaron doce campanadas. En todas las habitaciones, uno tras otro, los relojes dieron las doce y de nuevo todo quedó en silencio. Germán esperaba de pie, apoyado en la fría estufa. Estaba sereno. Su corazón latía con pasado como el de un hombre decidido a una empresa peligrosa, pero necesaria. Los relojes dieron la una. Luego, las dos de la madrugada, y el joven oyó el lejano ruido de la carroza. Le dominó una emoción incontenible. La carroza se acercó a la casa y se detuvo. Germán oyó el ruido del estribo al bajar. La casa se puso en movimiento. Los criados se echaron a correr, sonaron voces, y la casa se iluminó. Entraron corriendo en la habitación las tres viejas doncellas, y apareció la condesa que, más muerta que viva, se dejó caer en el sillón Voltaire. Germán miraba a través de una rendeja. Elizabeth Ivanovna pasó a su lado. Germán oyó sus apresurados pasos subiendo por la escalera. En su corazón brotó y se apagó de nuevo algo parecido a un remordimiento. El joven estaba petrificado. La condesa comenzó a desvestirse ante el espejo. Le desprendieron las agujas de la cofia adornada de rosas. Le quitaron la empolvada peluca de su cabeza ganosa y de pelo muy corto. Los alfileres volaban como una lluvia a su alrededor. El vestido amarillo, bordado de plata, cayó a sus pies hinchados. Germán era testigo de los repugnantes misterios de su tocador. Por fin, la condesa se quedó en camisón y gorro de dormir. Con este atuendo, más propio de sus muchos años, parecía menos horrorosa y deforme. Como toda la gente mayor, también la condesa padecía de insomnio. Una vez desvestida, se sentó junto a la ventana en su sillón Voltaire y despidió a las doncellas. Se llevaron las velas y de nuevo la habitación quedó solo iluminada con la mariposa. La condesa, toda amarilla, sentada en su sillón, meneaba sus labios flácidos, balanceándose a izquierda y derecha. En su turbia mirada se reflejaba la ausencia de todo pensamiento. Al verla, se podría pensar que el balanceo de la espantosa vieja, más que deberse a su propia voluntad, era fruto de un oculto galvanismo. De pronto, su rostro muerto se alteró de manera indescriptible. Sus labios dejaron de moverse. La mirada cobró vida. Ante la condesa se encontraba un desconocido. —¡No se asuste, por Dios! ¡No se asuste! —dijo éste con voz clara y queda. —No tengo la intención de hacerle daño. He venido a implorarle que me conceda una merced. La vieja lo miraba en silencio y parecía como si no lo oyera. Germán pensó que era sorda e, inclinándose hasta casi tocar su oreja, le repitió las mismas palabras. La vieja seguía callada. —Usted puede hacerme feliz para el resto de mi vida —prosiguió Germán— y no le va a costar nada. Yo sé que usted puede adivinar tres cartas seguidas. Germán cayó. La condesa, al parecer, comprendió lo que querían de ella. Se diría que buscaba las palabras para responder. —¿Aquello fue una broma? —dijo el fin. —Se lo juro, una broma. —Con cosas así no se bromea —replicó enojado Germán. —Acuérdese de Chablitsky, al que ayudó usted a recuperar su deuda. La condesa pareció turbarse. Los rasgos de su cara reflejaron una poderosa emoción en su alma, pero enseguida la anciana se sumergió en la impasividad de antes. —¿Puede usted indicarme estas tres cartas seguras? —añadió Germán. La condesa seguía callada. Germán prosiguió. —¿Para quién quiere usted guardarse su secreto? ¿Para los nietos? ¿Qué falta les hace si ya son ricos? —Si ni siquiera conocen el valor del dinero. A manirrotos como ellos, sus tres cartas no les serán de ayuda. ¿Quién no sabe cuidar de la herencia paterna? Por muchas artes diabólicas que tenga a su alcance, de todos modos ha de morir en la miseria. —Pero yo no soy un derrochador. Yo sé el valor del dinero. Conmigo sus tres cartas no caerán en saco roto. —¿Y bien? Germán cayó y esperó anhelante la respuesta. La condesa callaba. Germán se arrodilló. —Si alguna vez —dijo—, Su corazón ha conocido el sentimiento del amor. Si recuerda usted cuánta emoción el amor depara. Se ha sonreído siquiera una vez ante el primer llanto de su hijo recién nacido. Si algún sentimiento humano ha palpitado en su pecho, le imploro a usted por su amor de esposa, de amante y de madre. Por lo más sagrado que haya en este mundo, no rechace mi súplica. Descúbrame su secreto. ¿Qué más le da a usted? Quizá el secreto entrañe un pecado horrible. ¿La pérdida de la dicha eterna? ¿Un pacto con el diablo? Piénselo. Usted ya es vieja. No le queda mucho de vida. Yo, en cambio, estoy dispuesto a cargar con su pecado. Lo único que le pido es que me revele su secreto. Piense que la felicidad de un hombre se halla en sus manos. Que no solo yo, sino mis hijos, mis nietos y bisnietos bendecirán su nombre y honrarán su memoria como a una santa. La vieja no decía ni palabra. Germán se levantó. No, vieja bruja, dijo apretando los dientes, yo te haré hablar. Dicho esto, sacó del bolsillo una pistola. Al ver el arma, la condesa mostró de nuevo en su rostro una poderosa emoción. Movió de arriba abajo la cabeza y levantó una mano como si se protegiera del disparo. Después cayó hacia atrás y se quedó inmóvil. Déjese de chiquillada, dijo Germán tomándola de la mano. Se lo pregunto por última vez, quiere usted decirme sus tres cartas, sí o no. La condesa no contestaba. Germán vio que estaba muerta. Capítulo 4 El 7 de mayo de 2018. Hombre sin muerte y sin religión. Elizabeth Ivanovna, sentada en su habitación aún con el vestido de baile, se hallaba sumida en profundos pensamientos. Al llegar a casa, se apresuró a despedir a la soñolinta doncella que le había ofrecido con desgana sus servicios, diciéndole que ella misma se desvestiría. Entró temblorosa en su cuarto con la esperanza de ver allí a Germán y, deseándonos encontrarlo, comprobó a primera vista su ausencia y agradeció al destino por el contratiempo que había impedido aquella cita. Se sentó sin quitarse el vestido y se puso a rememorar todas las circunstancias que en tan poco tiempo, tan lejos, la habían llevado. No habían pasado ni tres semanas desde que viera por primera vez tras la ventana a aquel joven y ya mantenía con él correspondencia. Y éste ya le había arrancado una cita nocturna. Sabía su nombre solo porque algunas de sus cartas iban firmadas. Nunca le había dirigido la palabra. No conocía su voz y no había oído hablar de Germán. Hasta aquella misma noche. ¡Qué raro! Justo aquella noche, en el baile, Domsky, enojado con la joven princesa Polina, que, en contra de lo habitual coqueteaba con otro, quiso vengarse de ella mostrándose indiferente. Invitó a Elizabeth Ivanovna y bailó con ella una interminable mazurka. Durante todo el rato se burló de su interés por los oficiales de ingenieros. Le confesó que sabía muchas más cosas de las que ella podía suponer y algunas de sus bromas fueron tan animadas que Elizabeth Ivanovna pensó varias veces que Domsky conocía su secreto. —¿Por quién se ha enterado de todo esto? —le preguntó ella entre risas. —Por un compañero de quien usted sabe —contestó Domsky—. —Una persona muy notable. —¿Y quién es esta persona notable? —Se llama Germán. Elizabeth Ivanovna no dijo nada, pero las manos y los pies se le helaron. —Este Germán —prosiguió Domsky—, es un personaje en verdad romántico, tiene el perfil de Napoleón y el alma de Mephistófeles. —Creo que sobre su conciencia pesan al menos tres crímenes. —¿Cómo ha palidecido usted? —Me duele la cabeza. —¿Qué es lo que le decía a su Germán, o cómo se llame? Germán está muy disgustado con su compañero. Dice que en su lugar él se hubiera comportado de muy otro modo. Yo supongo incluso que el propio Germán le ha echado a usted el ojo. Al menos escucha sin perder detalle las expansiones amorosas de su amigo. —¿Y dónde me habrá visto? —En la iglesia, tal vez. En algún paseo. El diablo lo sabe. A lo mejor en su habitación, mientras usted dormía. Él es capaz. Tres damas se acercaron a ellos con la pregunta —¿Ublí o regret? —e interrumpieron aquella charla que aguijoneaba cada vez de modo más torturante la curiosidad de Elizabeth Ivanovna. La dama elegida por Domsky fue la propia princesa. Esta se tomó el tiempo suficiente para aclarar sus malentendidos en las varias vueltas que dio y en el largo camino que recorrió con él hasta la silla, de modo que Domsky, al regresar a su lugar, ya no pensaba ni en Germán ni en Elizabeth Ivanovna. Ella quería reanudar sin falta la charla interrumpida, pero la mazurka había llegado a su fin y al poco rato la condesa decidió irse. Las palabras de Domsky no eran otra cosa que pura palabrería de salón, pero calaron muy hondo en el alma de la joven soñadora. El retrato esbozado por Domsky se asemejaba al que se había formado ella y gracias a las novelas más recientes, este rostro entonces ya vulgar espantaba y atraía a la vez su imaginación. Se hallaba sentada con los brazos cruzados e inclinando sobre el pecho descubierto su cabeza aún adornada de flores. De pronto la puerta se abrió y entró Germán. Elizabeth Ivanovna se echó a temblar. —Pero, ¿dónde está usted? —preguntó ella en un susurro espantado. —En el dormitorio de la vieja condesa —respondió Germán. —Ahora vengo de verla. La condesa está muerta. —¡Dios santo! ¿Qué dice usted? Y al parecer, prosiguió Germán, yo soy la causa de su muerte. Elizabeth Ivanovna lo miró y las palabras de Domsky resonaron en su alma. Este hombre lleva sobre su conciencia tres crímenes al menos. Germán se sentó en el alféizar de la ventana y se lo contó todo. Elizabeth Ivanovna lo escuchó llena de horror. De modo que todas aquellas apasionadas cartas, aquellos encendidos ruegos, aquella persecución osada y tenaz, todo eso no era amor, dinero. He aquí lo que ansiaba aquella alma. La pobre pupila no era otra cosa que la ciega cómplice de un bandido, del asesino de su anciana protectora. La joven lloró amargamente en un exceso de tardío y torturado arrepentimiento. Germán la miraba en silencio. También su corazón se sentía desgarrado, pero ni las lágrimas de la desdichada muchacha, ni la asombrosa belleza de su amargura conmovían su espíritu severo. Germán no sentía remordimientos de conciencia ante la idea de la vieja muerta. Solo una cosa lo llenaba de espanto, la irreparable pérdida del secreto con el que había soñado enriquecerse. —¿Es usted un monstruo? —dijo al fin Elizabeth Ivanovna. —Yo no quería matarla —dijo Germán. La pistola no estaba cargada. Ambos callaron. Llegaba el amanecer. Elizabeth Ivanovna apagó la vela mortecina. Una luz pálida iluminó la habitación. Se enjugó los ojos llorosos y alzó la mirada hacia Germán. Este seguía sentado en el alféizar de la ventana. Las manos cruzadas y el severo seño fruncido. En esta postura recordaba asombrosamente el retrato de Napoleón. Su parecido sorprendió incluso a Elizabeth Ivanovna. —¿Cómo podrá salir de la casa? —dijo finalmente Elizabeth Ivanovna. —Pensaba conducirlo por una escalera secreta, pero hay que pasar por el dormitorio y me da miedo. Dígame cómo encontrar esta escalera y me iré. Elizabeth Ivanovna se levantó, sacó de la cómoda una llave, se la entregó a Germán y le hizo una detallada descripción del camino. Germán esterechó su fría e insensible mano, besó su cabeza inclinada y salió. Bajó por la escalera de caracol y entró de nuevo en el dormitorio de la condesa. La vieja muerta seguía sentada. Su rostro petrificado expresaba una serenidad profunda. Germán se detuvo ante ella, la miró largamente como si quisiera cerciorarse de la horrible verdad. Por fin entró en el despacho, encontró a tientas tras el tapizado de la pared una puerta y comenzó a bajar por una oscura escalera abrumado por extrañas sensaciones. Tal vez por esta misma escalera, pensaba, hará unos 60 años a este mismo dormitorio y a la misma hora, con un caftán bordado, peinado a Louis C. Royale, estrechando contra el pecho un sombrero de tres picos, se habría deslizado el joven afortunado que desde hace tiempo se pudre en su tumba. En cambio, ha sido hoy cuando el corazón de su ancian amante ha dejado de latir. Al final de la escalera, Germán encontró una puerta que abrió con la llave y se encontró en un largo corredor que lo condujo a la calle. Capítulo 5 Aquella noche se me apareció la difunta varonesa von Hube. Iba toda vestida de blanco y me dijo, Buenas noches, señor consejero. Swedenborg Tres días después de la fatídica noche, a las nueve de la mañana, Germán se dirigió al monasterio de... donde debían celebrarse los funerales de la difunta condesa. Sin sentirse arrepentido, no podía, sin embargo, ahogar del todo la voz de su conciencia que le repetía, eres el asesino de la vieja. No era hombre de verdadera fe, pero sí muy supersticioso. Creía que la condesa muerta podía ejercer un influjo maléfico sobre su vida, y para conseguir de ella el perdón, decidió presentarse al entierro. La iglesia estaba llena. Germán logró a duras penas abrirse paso entre la multitud. El féretro se alzaba sobre un rico catafalco, bajo un baldaquino de terciopelo. La difunta yacía en el atagud, las manos cruzadas sobre el pecho, con una cofia de encaje y un vestido de raso blanco. A su alrededor se encontraban los suyos, la servidumbre, en caftanes negros con cintas, blasonadas sobre el hombro y sosteniendo los candelabros. Los familiares, hijos, nietos y bisnietos de luto riguroso. Nadie lloraba. Las lágrimas hubieran sido una afectación. La condesa era tan vieja que su muerte ya no podía extrañar a nadie, y desde hacía tiempo los familiares la veían como más del otro mundo que de éste. Un joven prelado pronunció la oración fúnebre. Glosó con expresiones sencillas y emotivas el tránsito de la hija de Dios por este mundo, cuyos largos años de vida habían sido un callado y conmovedor preparativo para una cristiana muerte. El ángel de la muerte las ha tomado en plena vigilia, dijo el orador, entregada a la piadosa reflexión y en espera del novio de la medianoche. El servicio se desarrolló con la tristeza y el decoro merecido. Los familiares fueron los primeros en dirigirse a dar el último adiós a la difunta. Tras ello se puso en movimiento la numerosa muchedumbre reunida para inclinarse ante la dama que desde hacía tantos años había sido partícipe de sus mundanas diversiones. Después también siguió toda la servidumbre. Finalmente se acercó el ama de llaves de la señora, una anciana de sus mismos años. Dos jóvenes doncellas la conducían sujetándola de los brazos. No tuvo fuerzas para inclinarse hasta el suelo y fue la única en dejar caer unas cuantas lágrimas al besar la fría mano de su señora. Tras ella, Germán se decidió acercarse al féretro. Hizo una reverencia hasta tocar el suelo y permaneció varios minutos sobre las frías losas cubiertas de ramas de abeto. Al fin se levantó pálido como la propia difunta. Subió los escalones del catafalco y se inclinó. En aquel instante le pareció que la muerta lo miró con expresión burlona y le guiñó un ojo. Germán retrocedió con premura. Tropezó y cayó de espaldas sobre el suelo. Lo levantaron. En aquel mismo instante sacaron al exterior a Elizabeth Ivanovna desmayada. El episodio perturbó por varios minutos la solemnidad de la lúgubre ceremonia. Entre los asistentes se alzó un sordo rumor y un escuálido chambelán, pariente cercano de la difunta, le susurró al oído a un inglés que se encontraba a su lado, que el joven oficial era un hijo natural de la condesa. A lo que el inglés respondió con frialdad. Oh, todo el día Germán se sintió extraordinariamente disgustado. Durante el almuerzo, en una apartada hostería, en contra de su costumbre, bebió muchísimo con la esperanza de ahogar su desasosiego interior, pero el vino enardecía aún más su imaginación. Al regresar a casa, se dejó caer sin desnudarse sobre la cama y se durmió profundamente. Se despertó cuando ya era de noche. La luna iluminaba su habitación. Miró el reloj. Eran las tres menos cuarto. Le había abandonado el sueño. Se sentó en la cama y se quedó pensando en el entierro de la vieja condesa. En aquel momento, alguien miró desde la calle a través de la ventana y se retiró al instante. Germán no prestó atención alguna al hecho. Al cabo de un minuto, oyó que abrían la puerta de la entrada. Germán pensó que su ordenanza, borracho como de costumbre, regresaba de un paseo nocturno. Pero oyó unos pasos desconocidos. Alguien andaba arrastrando silenciosamente los zapatos. La puerta se abrió. Pero entró una mujer vestida de blanco. Germán la tomó por su vieja haya y se asombró de verla en casa a aquellas horas. Pero la mujer de blanco, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto apareció ante él. Y Germán reconoció a la condesa. He venido a verte en contra de mi voluntad, dijo la condesa con voz firme. Pero se me ha mandado que cumpla tu deseo. El tres, el siete y el haz. Uno tras otro te harán ganar. Pero, con una condición, que no apuestes más de una carta al día y que en lo sucesivo no juegues nunca más. Te perdono mi muerte con tal de que te cases con mi protegida Elizabeth Ivanovna. Tras estas palabras, se dio la vuelta en silencio. Se dirigió hacia la puerta y desapareció arrastrando los zapatos. Germán oyó cómo resonó la puerta en el zaguán y vio que alguien lo miró de nuevo por la ventana. Germán tardó mucho rato en recobrarse. Salió a la habitación contigua. Su ordenanza dormía en el suelo. Germán lo despertó a duras penas. El ordenanza, como de costumbre, estaba borracho. De modo que no pudo sacar de él nada en claro. La puerta del zaguán estaba cerrada. Germán regresó a su cuarto. Encendió una vela y anotó su visión. Capítulo 6 ¿Atendé? ¿Cómo se atreve a decirme atendé? Perdón, excelencia. He dicho, atendé vu. Dos ideas fijas no pueden existir al mismo tiempo en el ámbito de lo moral. De igual modo que en el mundo físico dos cuerpos no pueden ocupar idéntico lugar. El 3, el 7 y el as pronto desplazaron en la mente de Germán la imagen de la vieja muerta. El 3, el 7 y el as no salían de su imaginación y le brotaban constantemente en los labios. Al ver a una joven decía, ¿qué esbelta es? Un auténtico tres de corazones. Le preguntaba la hora y contestaba, Faltan cinco minutos para un 7. Cualquier hombre barrigudo le recordaba a un as. El 3, el 7 y el as lo perseguían en sueños adoptando todos los aspectos posibles. El 3 florecía ante sus ojos en forma de suntuosa magnolia. El 7 se le aparecía como un portal gótico y el as como una enorme araña. Y todos sus pensamientos confluían en uno. ¿Cómo sacar provecho del secreto que tan caro le había costado? Comenzó a pensar en pedir el retiro, en marchar de viaje. Quería hacerse con el tesoro de la encantada fortuna en alguna casa de juegos de París. Pero una ocasión le ahorró los quebraderos de cabeza. En Moscú se había formado una sociedad de ricos jugadores bajo la presidencia del célebre Chekalinsky. Un hombre que se había pasado la vida jugando a las cartas y que en su tiempo había amasado millones ganando con talones y perdiendo en dinero contante y sonante. Los largos años de experiencia le granjearon confianza de sus compañeros y la casa siempre abierta. Su famoso cocinero y el trato amable y jovial le proporcionaron el respeto del público. Chekalinsky se instaló en Petersburgo. Los jóvenes inundaron sus salones abandonando los bailes por las cartas y prefiriendo las tentaciones del faraón al atractivo del galanteo. Allí llevó Narumov a Germán. Atravesaron una serie de salas espléndidas llenas de corteses camareros. Varios generales y consejeros privados jugaban al whist. Los jóvenes se sentaban recostados en mullidos sofás, comían helado y fumaban en pipa. En el salón, tras una larga mesa alrededor de la cual se agolpaban unos 20 jugadores, se sentaba el dueño que llevaba la banca. Era un hombre de unos 60 años, de la más respetable apariencia. Unas canas plateadas cubrían su cabeza. Su cara horonda y fresca era todo afabilidad. Sus ojos, animados de una constante sonrisa, brillaban. Narumov le presentó a Germán. Chekalinsky le estrechó amistosamente la mano, le rojó que se sintiera como en su casa y siguió tallando. La partida duró largo rato. Sobre el tapete había más de 30 cartas. Chekalinsky se detenía tras cada tirada para dar tiempo a los jugadores a que hicieran sus apuestas. Apuntaba las pérdidas, atendía cortesmente las reclamaciones y con aún mayor cortesía alisaba más de un pico doblado por alguna mano distraída. Finalmente terminó la partida. Chekalinsky barajó las cartas y se dispuso a tallar de nuevo. —Permítame jugar una mano —dijo Germán, alargando su brazo de detrás de un señor gordo que estaba jugando. Chekalinsky sonrió. Inclinó en silencio la cabeza en señal de sumiso asentimiento. Narumov felicitó entre risas a Germán por haber roto su largo ayuno y le deseó un buen comienzo. —Voy —dijo Germán tras escribir con tiza la puesta en su carta. —¿Cuánto? —preguntó entornando los ojos el de la banca. —Perdone, no lo veo bien. —¡Cuarenta y siete mil! —contestó Germán. Al oír aquellas palabras, al instante, todas las cabezas y todas las miradas se dirigieron hacia Germán. —Se ha vuelto loco —pensó Narumov. —Permítame advertirle —dijo Chekalinsky con su imborrable sonrisa— que juega usted muy fuerte. Aquí nunca nadie ha apostado más de doscientos setenta y cinco a una sola carta. —Y bien —replicó Germán—, ¿acepta usted mi carta o no? Chekalinsky inclinó la cabeza con el aspecto de sumiso asentimiento de siempre. Solo quería informarle. Dijo que la confianza con que me honran los compañeros no me permite jugar con nada que no sea dinero en efectivo. Por mi parte, claro está, estoy seguro de que con su palabra basta, pero para el buen orden del juego y de las cuentas, le ruego que coloque la suma sobre la carta. Germán extrajo del bolsillo un billete de banco y lo entregó a Chekalinsky, quien, tras echarle un simple vistazo, lo colocó sobre la carta de Germán. Lanzó dos cartas. A la derecha cayó un nueve, a la izquierda un tres. —La mía gana —dijo Germán mostrando su carta. Entre los jugadores alzó un murmullo, Chekalinsky frunció el seño, pero al momento la sonrisa retornó a su cara. —¿Desea retirar sus ganancias? —le preguntó a Germán. —¿Si tiene la bondad? Chekalinsky sacó del bolsillo varios billetes de banco y saldó la deuda al punto. Germán tomó su dinero y se alejó de la mesa. Narumov no podía recobrarse de su perplejidad. Germán se bebió un vaso de limonada y se marchó a casa. Al día siguiente por la noche se presentó de nuevo en casa de Chekalinsky. El dueño llevaba la banca. Germán se acercó a la mesa. Los jugadores enseguida le hicieron sitio. Chekalinsky lo saludó con una cariñosa reverencia. Germán esperó la nueva partida. Colocó su carta poniendo sobre ella sus 47.000 rublos y lo ganado el día anterior. Chekalinsky lanzó las cartas. A la derecha cayó un balet. A la izquierda un siete. Germán descubrió su siete. Todos lanzaron un ¡ah! Chekalinsky se turbó visiblemente. Contó 94.000 rublos y los entregó a Germán. Este los tomó impasible y al punto se alejó. A la noche siguiente Germán apareció de nuevo ante la mesa. Todos lo esperaban. Los generales y consejeros privados abandonaron su whist para ver aquella inusitada partida. Los jóvenes oficiales saltaron de sus divanes. Todos los camareros se reunieron en el salón. Todos rodeaban a Germán. Los demás jugadores abandonaron sus cartas impacientes por ver cómo acabaría aquel joven. Germán, de pie junto a la mesa, se disponía a apuntar él solo contra el pálido, pero todavía sonriente Chekalinsky. Cada uno desempaquetó una baraja de cartas. Chekalinsky brajó. Germán tomó y colocó su carta, cubriéndola de un montón de billetes de banco. Aquello parecía un duelo. Reinaba un profundo silencio. Chekalinsky lanzó las cartas. Las manos le temblaban. A la derecha se posó una dama. A la izquierda un as. El as ha ganado, dijo Germán y descubrió su carta. Han matado a su dama, dijo cariñoso Chekalinsky. Germán se estremeció. En efecto, en lugar de un as tenía ante sí una dama de picas. No daba crédito a sus ojos. No comprendía cómo había podido confundirse. En aquel instante, le pareció que la dama de picas le guiñó un ojo y le sonrió burlona. La inusitada semejanza lo fulminó. La vieja, gritó lleno de horror. Chekalinsky se acercó los billetes. Germán seguía inmóvil. Cuando se apartó de la mesa, se alzó un rumor de voces. Una juzgada divina, comentaban los jugadores. Chekalinsky barajó de nuevo las cartas. El juego siguió su curso. Epílogo. Germán ha perdido la razón. Está en la clínica Obuchow, en la habitación número 17. No contesta ninguna pregunta y murmura con inusitada celeridad. Tres, siete, haz. Tres, siete, dama. Lizabeta Ivanovna se ha casado con un joven muy afable, que sirve en alguna parte y posee una fortuna considerable. Es el hijo del que fuera el administrador de la difunta condesa. Lizabeta Ivanovna tiene de pupila a un aparente pobre. Tomsky ha ascendido a capitán y se ha casado con la princesa Apolina. Fin.